¡Bum, bum, bien, mix or die! ¡Don't fuck with me! Y este parque me gustó mucho porque tiene unas pequeñas rampas. Bueno, ya estoy hablando mucho en diminutivo, pero bueno, para que me entiendan, chequen este. Es un quarter bastante bien hecho. Y bueno, el video de hoy es porque les quiero enseñar cómo hacer un doble tire. O lo que es subirse con las llantas a un barandal. O a un pasamanos, o un riel, o como le quieran llamar. Entonces, les voy a dar unos tips para que lo hagan. Y lo voy a hacer en un riel pequeño porque hacerlo en un riel grande está de huevos. Y no quiero morir el día de hoy. Así que vamos a usar un mini riel que está aquí en el parque. Y en ese les voy a explicar para que chequen. Bien, el mini riel en cuestión es este. Entonces, si se fijan, apenas, si apenas alcanza el peg. Es decir, está bastante bajito. Pero no por eso le quita el mérito de que te puedas ir de cara. Así que les recomiendo para empezar que busquen algo así, pequeño. Y posterior a eso, que traigan diablos. Ya que si la llanta se cae del riel, el diablo puede caer. Y esto los puede salvar. Otra cosa que tienen que checar es que el riel no tenga mucha cera. Ya que constantemente la banda le pone cera para deslizar mejor. Entonces, busquen uno que no tenga cera. O si tiene mucha cera, lo pueden limpiar. Pues bien, banda, el truco para caer bien. Lo primero, lo primero, lo primero es seguir una línea. Por ejemplo, pueden buscar una banqueta. Hay muchas banquetas. Algunas son de color amarillo. Y esas están bastante chidas porque son pequeñas. Entonces, tú saltas y caes sobre esa banqueta. Y trata de mantenerte en línea recta todo el tiempo que puedas. Aquí la clave para avanzar sobre el barandal es mantenerte en línea recta. Casi inmóvil. Rodillas. El balance te lo da las rodillas para los dos lados. Pero los brazos tienen que estar bastante duros. Tienes que tener mucha fuerza en los brazos. Y meter balance en las rodillas. Uno, dos. Uno, dos. Es lo que te va a dar el balance para que sigas avanzando directo. Entonces, les recomiendo empezar en una banqueta pequeña antes de subirse a un barandal. Ya que el barandal, pues, tiende a ser, obviamente, redondo. Y esto hace que pierdas más fácil el balance. Entonces, el tip número uno es que avancen en línea recta todo el tiempo que puedan. Y, pues bien, banda, en esencia es solo intentarlo en banquetas pequeñas. Esa es la clave para iniciar antes de subirte a un barandal. Inténtalo en rampas pequeñas. Y luego también de repente hay barandales que son como cuadraditos. Yo aprendí en esos. Te vas subiendo poco a poco. Y ya que tienes el balance, ya estás listo para subirte a cualquier tubo o a cualquier pasamanos. Entonces, ya depende de ti, de tu capacidad, obviamente. Si usas los cuatro diablos, mejor. Eso te puede ayudar para que no caigas de lleno contra el tubo. Y, como te digo, ya depende de ti. Ya si quieres bajar un spot bien loco con las dos llantas, pues ya, obviamente, es tu capacidad y el entrenamiento que lleves. Pero, por lo general, para sesiones de street, así, tranquilas, pueden salir buenas combinaciones. Doble tire a 180, como el que hice en el video. Sacarlo de bar spin. Algunos lo sacan de tail whip y se ve bastante chido. Entonces, ese es el tip trick del día de hoy. Anótenlo bien. Sigan el canal. Suscríbanse. Y nos vemos pronto. Yo soy Sergio. Estos es Boom Riders. Y patrocinen el canal, perros. También, abajo está mi cuenta de Instagram, si me quieren seguir. Y si no me quieren seguir también. Nos vemos. Boom Beach. Y si no me quieren seguir. Y si no me quieren seguir. Sí. . No. Mimsu. 90 segundos. T형. Mimsu. No. ّ Dimee. Mimsu. Mimsu. Empuse. dame un Emmy. ¡Suscríbete!